El Evangelio de hoy nos habla de la maravillosa bondad de Dios que nos ama a todos por igual y quiere el bien de todos. Para ello nos presenta acertadamente la imagen de aquellos obreros que habían esperado casi toda la jornada en la plaza. Seguramente ya habían perdido la esperanza de ganar ese día lo mínimo necesario para su subsistencia y la de su familia. Nos viene a la mente tantas personas en nuestra querida patria y en muchas partes del mundo que viven al día y que muchas veces quedan olvidadas en la plaza del descarte sin que nadie les pregunte qué esperan, qué necesitan y mucho menos, quiénes son ustedes. Cuántas personas sin esperanza que sufren con resignación la humillación de saberse no necesarios, olvidados. Pero a ellos llega el Señor, llega en la parábola el Señor de la viña que sale a todas las horas del día en busca de los olvidados. Un dueño de la vid que no sólo le preocupa la productividad de su vid, sino la persona de los trabajadores. Algo que la economía moderna, por cierto, está retomando en su análisis científico. El buen trato al recurso humano mejora los resultados de la empresa, de la entidad. La iglesia no se cansa de recordar la irrenunciable dignidad del trabajo humano y que cada trabajador, cada trabajadora, es un fin en sí mismo y no un simple medio de enriquecimiento ajeno. La doctrina social de la iglesia proclama con claridad la prioridad de la persona humana frente al capital. La parábola contiene tanto las profundas aspiraciones humanas a un trabajo digno, así como el sano realismo sobre los conflictos más frecuentes en el ambiente de trabajo que no están exentos de abusos y envidias. En esta parábola, una vez más, Jesús supera la lógica humana, lo cual es interpretado equivocadamente como una injusticia. La lógica de los hombres y con ella su justicia es el que más puede sea primero, el más capaz gane más. Aparentemente es un criterio justo, pero dejado a su propia lógica puede generar y justificar enormes desigualdades. Apareciendo pronto los descartados y olvidados en la gran plaza de la indiferencia. Para los cristianos, las personas no son valoradas solo por su, digamos, fuerza de trabajo o por su capacidad de influencia política, sino por su dignidad misma de hijos e hijas de Dios. Los que habían llegado primero, aunque también eran peones agrícolas, mantienen una lógica mundana, así la llamaríamos, de retribución individual. Qué triste es cuando olvidamos a nuestros semejantes simplemente porque son más pobres que nosotros. La respuesta del dueño cuando le reclaman tiene dos partes. Primero, no hay injusticia. Le dice, se te ha pagado conforme a lo acordado. No conforme a tu ambición, conforme a lo acordado. Segundo, cumplido el mínimo de la justicia, vamos al nivel de la misericordia. Justicia y misericordia no son opciones distintas, sino unidas. ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Y aquí la parábola adquiere un significado superior al referirnos a la bondad de Dios como sustento de nuestra salvación eterna. frente a una lógica de los méritos humanos que siempre serán insuficientes para un premio eterno, vemos la lógica de la misericordia de nuestro Padre que nos ama, nos perdona, nos espera. A modo de resumen, en quienes se saben amados y llamados desde primera hora no cabe ni la envidia ni el olvido, sino la alegría y el honor de poder colaborar con el Señor. El gozo auténtico, como el de la Virgen María, es hacer la voluntad de Dios y no quedar desesperados y sin fe en la plaza del olvido, como tantos. Porque los cristianos no hemos sido olvidados, sino llamados por Dios a colaborar en la construcción de su reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!